Página 67 del libro Nacho. El sastre hace trajes, compra un litro de leche, papá me trajo un trompo bonito, una estrella guió a los reyes magos. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué aquí dijiste saltó y no dijiste salto? Porque la O tiene un acento. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!